Las personas que hacían esta obra de teatro podían sentirse libres, podían salir de los muros y podían ser mucho más de lo que son dentro de la cárcel. Soy Carolina África y tengo el placer de estar en Ciudad de México para presentar el día 3 el semimontado que han hecho aquí, del cuaderno de Pitágoras, obra que he escrito y que os invito a todos a ver y yo también tengo mucha curiosidad y ganas por saber cómo han montado la función. Hola, yo soy Sergio López Vigueras, director de El Cuaderno de Pitágoras. Es un semimontado que se va a presentar dentro de los aperitivos teatrales del Centro Cultural España el jueves 3 de noviembre a las 19 horas. A mí me invitaron como voluntaria a una cárcel para dar una especie de taller, el primer encuentro sobre el ejercicio de escribir teatro porque un grupo de presos se iba a configurar como una compañía de teatro y iban a montar su propia obra. Este encuentro, que en principio iba a ser de un solo día, para mí fue muy especial, muy impactante porque yo iba llena de prejuicios, con mucho miedo y se me rompieron un montón de barreras y hubo un encuentro humano muy bonito y decidí acompañarles todo el proceso de creación de su obra de teatro. La relación entre ficción y realidad es total porque en un juego metateatral yo escribo una obra de teatro en la que los intérpretes son un grupo de presos pero las vivencias de los presos en la obra que yo he escrito parte de las experiencias personales de algunos de ellos, también otros que ya están fuera y también hablo de cárceles de mujeres fruto de otro trabajo de investigación que también he hecho. Entonces, digamos que la ficción y la realidad se han cogido de la mano. El texto siempre es potencia y no hay dos lecturas iguales. Para mí lo importante al acercar este texto al público que lo va a ver ahora es darle herramientas para imaginarse sus posibles lecturas también. Yo soy, digamos, un intermediario entre la página escrita, al lado de los actores, por supuesto. El texto de Carolina evidentemente refleja una realidad penitenciaria que no es para nada la de México ni la de otros países. Sin embargo, las diferencias resultan ser las menos. Resulta mucho más importante lo humano, resulta más importante lo universal, las condiciones, los prejuicios a los que estas personas se enfrentan. Y en esos contextos, el desarrollar este tipo de trabajos artísticos en centros penitenciarios, pues justamente vuelve a vincular a los seres humanos con su, perdón por el plonasmo, humanidad. Lo que yo quiero reflejar con el cuaderno de Pitágoras es que no hay un ellos o un nosotros. Me pasó que con muy pocos minutos hubo un encuentro humano y entender que son las circunstancias de esas personas con unas circunstancias muy concretas las que les ha llevado a estar allí y que yo en sus mismas circunstancias también estaría en prisión. Yo creo que el cuaderno de Pitágoras lo que hace es ponernos de frente con aquello humano que pulsa por salir y que pulsa por expresarse en todos los seres humanos independientemente de su condición. Yo también cuestiono la función de las cárceles porque el paso por la cárcel rara vez tiene unas consecuencias positivas en la gente que acaba en prisión. Para mí fue muy curioso darme cuenta de que el sistema penitenciario en España está concebido pensando en que el 97% de los presos son hombres. Esto implica que si la cárcel también es un reflejo de la sociedad, si la sociedad tiene machismo intrínseco en la cárcel, esto se ve todavía más exacerbado. Con Carolina ha sido yo creo una experiencia magnífica la que el Centro Cultural Español nos ha brindado justamente porque nos permite el contacto y en el contacto hay no es simplemente la suma de dos cosas, de un texto más una dirección, sino realmente es la posibilidad de contaminaciones, de cruces, de influencias y eso es lo que ha venido ocurriendo en estos meses que hemos trabajado. Sin duda nos deja muchas inquietudes y muchas ganas de seguir colaborando.